Ok, para terminar, lo que yo quería mostrarles es que hay otro tipo de efecto que podemos usar, especialmente si estamos trabajando con una persona que está en movimiento, para dar un poco más de transparencia y tratar de no restarle importancia a los elementos arquitectónicos que son lo que realmente nos compete en este momento. Lo que voy a hacer es dar clic derecho a los dos layers y los voy a combinar en una sola capa. Ahora voy a ir a filtro, desenfocar y desenfoque de movimiento. Moviendo nosotros la distancia, podemos hacer mayor o menor el efecto de desenfoque y bueno, como pueden ver, al hacer este desenfoque es mucho menos notorio que existe una persona, con lo cual nos ahorramos la tediosa labor de estar manipulando la imagen y sus colores para hacer que combine perfectamente, lo cual es un proceso lento. Lo que voy a hacer a continuación es mostrarles una forma alternativa de trabajo que consiste en incluir exclusivamente en SketchUp a las personas para acelerar un poco el proceso. Esto tiene muchas ventajas. Lo que voy a hacer a continuación es importar una de las personas en SketchUp. Lo voy a hacer un componente y de esta manera la persona que yo incluya en SketchUp ya va a tener una iluminación, ya va a estar afectada por la iluminación del environment y va a producir sombras y va a producir reflejos. Esto es claro si trabajan como trabajo yo con SketchUp y con Vray. Si van a hacer algo esquemático, bueno, también es una forma de trabajar más rápida sin tener que generar un render y ya tenemos una proporción, ya podemos estar seguros de lo que estamos trabajando, está 100% en perspectiva de que una persona no está realmente más grande de lo que debería estar, etc. Voy a pausar esto un poco porque está tardando un poco de tiempo. Ok, ya que tengo abierto mi archivo SketchUp, lo que voy a hacer es lo siguiente, es muy sencillo. Voy a generar un rectángulo. Lo voy a levantar. Lo que yo considero que mide la persona, vamos a darle una altura promedio de mujer, 1.68 metros. Y me voy a ir a Archivo o File, Import o Importar. Me voy a ir a Escritorio, que es donde tengo la carpeta. Voy a mostrar los íconos y voy a seleccionar el JPG a propósito. Voy a dar como Textura y le voy a dar Abrir. Lo que voy a hacer aquí nada más es dar clic aquí y arrastrarlo hasta que mida al tope de mi rectángulo de 1.68. Lo que voy a hacer a continuación es extruir este paralelepípedo para que no aparezca duplicada la persona. Solamente un poco más. Y voy a borrar el fondo. Luego voy a dar un doble clic para seleccionar. Clic derecho para hacer componente. Voy a seleccionar los ejes del componente en el centro y hacia acá. Y entonces voy a darle Always Face to Camera. Y le voy a dar Crear. Esto lo que hace es que esta persona que yo acabo de incluir en mi modelo está a una altura de 1.68, está perfectamente escalada. Y siempre, conforme yo me mueva, ese componente se va a estar rotando para siempre darle la cara de frente a la cámara. Esto es cuando uso un archivo JPG. Cuando uso un archivo PNG en una versión nueva de SketchUp, lo voy a hacer nuevamente. Un rectángulo de 1 por 1. Lo voy a extruir. 1.68. Me voy a ir a Archivo. Importar. Voy a cambiar de JPG a PNG. Selecciono mi archivo. Use as Texture. Y le voy a dar Abrir. Doy clic. Y extruyo hasta 1.68. Entonces puedo nuevamente repetir el proceso. Borrar lo que no necesito. Doble clic. Clic derecho. Make Component. Selecciono los ejes. Always Face to Camera. Y Create. Esto ya me da una transparencia. Puedo darle doble clic. Luego con Control y con Shift. Deselecciono lo de en medio. Y oprimo la tecla E para sacar el borrador. Y oprimiendo Shift voy a hacer invisibles las líneas. Entonces ya lo único que tengo que hacer es moverla. Al lado de su gemela. Como pueden ver es muy sencillo. De esta forma ya la persona está completamente transparente. No quiere decir que se va a renderar completamente transparente. Lo que hay que hacer en cualquiera de los dos casos. Aquí tengo dos texturas diferentes. Es seleccionar la textura. En este caso voy a seleccionar a la de la derecha. Le voy a dar. Me voy a ir al editor de materiales. Ya que la tengo seleccionada. Voy a agregar una capa de transparencia. Que en este caso es el canal alfa que estamos usando en Photoshop. Me voy a ir a Bitmap. Selecciono. A la persona. Me voy a ir a escritorio. Selecciono el alfa. Le doy a abrir. Y aquí es importante. Hay que darle siempre clic en Invert o Invertir. Le doy clic derecho en OK. Y como pueden ver cuando yo renderé. Va a tener una transparencia. Entonces a la hora de generar un render. Va a salir afectada por la iluminación del environment. Va a producir sombras. Se va a reflejar sobre los materiales que tienen reflexión. Como es el caso de esta duela. Y va a producir una sombra. Es todo por ahora. Resta únicamente agregar una firma. Lo voy a hacer rápido. Antes de que se nos pase el tiempo. Me voy a ir a clic derecho. Yo en este caso hice un garabato. Para que vean cómo va a funcionar. Lo que voy a hacer es cerrarlo. Y abrirlo con Photoshop. Ya puedo cerrar estos archivos que no voy a estar utilizando. Y lo que voy a hacer es darle doble clic para destrabarlo. OK. Le voy a dar Control A para seleccionar. Control C para copiar. Me voy a ir a canales. Voy a crear un nuevo layer. Es el mismo proceso que siempre seguimos. Lo voy a pegar con Control V. Lo voy a seleccionar. Y voy a ir a Imagen. Ajustes y niveles. Para realzar el contraste que tengo. Le voy a dar OK. Luego me voy a Imagen. Ajustes. Invertir. Si se dan cuenta estoy creando un canal alfa. Tengo muchas basuras dentro de esta imagen. Lo que puedo hacer. Lo voy a hacer rápido. Es simplemente usar mi brocha. Seleccionar un color 100% negro. Y borrar. Esto puede tomarnos un poco de tiempo. Perdón. Voy a dar clic. Voy a hacer Control Z para irme hacia atrás. Voy a aumentar la dureza. Para no empezar a degradar la imagen. Y simplemente borrar. Puede tomarles algo de tiempo. Hay que tratar de dejarlo lo más limpio posible. Lo que vamos a hacer ahorita. Es eliminarle el fondo. A este trazo. Aquí se alcanzan a ver. Algo parte del escaneo. Que yo había rayado también del otro lado. Suponiendo que ya lo dejé perfectamente limpio. Lo que voy a hacer es. Deseleccionar con Control D. Luego me voy a acercar aquí a mi visor. Oprimiendo la tecla Control. Voy a dar un clic. Voy a seleccionar RGB. Me voy a ir a Capas. Voy a hacer un nuevo layer. Voy a apagar este. Y si se dan cuenta. Tengo seleccionada. Mi selección. De mi trazo. Y me voy a ir a edición. Y rellenar. Me va a pedir un color. Yo voy a seleccionar un color negro. Y ok. Con Control D. Deselecciono. Claro. Como no borré completamente. El trazo. Hay algunas partes aquí extrañas. Puedo agregar un canal alfa. Y empezar a borrar estos detallitos. Suponiendo que estoy perfectamente contento con mi trabajo. Lo que voy a hacer es. Seleccionar mi render. Voy a jalar mi firma. O en este caso este trazo. Hacia la derecha. Y luego lo voy a arrastrar. Hacia encima. Y voy a cerrar esto. Porque ya no lo necesito. No deseo guardar cambios. Ya que está hasta arriba. Le voy a cambiar el nombre. Afirma. O trazo. Lo que voy a hacer es. Con Control T. Nuevamente. Escalarlo. Y ya está. Ustedes pueden tomarle todo el tiempo que necesiten. Para dejarlo perfectamente limpio. Algo que yo hice porque sentí que era mejor. Era dar un doble clic en las propiedades de Ledger. Para dejarnos ver los estilos de Ledger. De aquí nos vamos a sobreponer colores. Y cambiamos a un color blanco. Que fue lo que yo hice. Y ok. También agregar una sombra paralela. Para hacer que resalte un poco más. Hacerla un poco más opaca. Un poco menos de distancia. En fin. Editarla. Para que se vea un poco más estética. Ya que estamos de acuerdo. Damos clic en ok. Con Control T selecciono. La voy a hacer un poco más pequeña. Y bueno. Este fue el mismo procedimiento. Que yo seguí. Con la imagen que les mandé de muestra. Que es esta. Claro. Con un poco más detalle. Con más cuidado. Es básicamente el mismo procedimiento. Espero que les sirva. Espero que sigan aprendiendo. Y seguimos en contacto. Saludos.